A ver, vamos a otro tema. Hoy habríamos hablado con el exministro y el Bessler sobre el inicio de clases que ya se viene ahorita. El inicio de clases trae varias cosas. Parte de los temas profundos que hemos estado conversando tiene que ver con un tema de uniformes. No es obligatorio, pero hay que ver un tema de uniformes. Los chicos entran a clases y el calzado se convierte en un elemento importante. Los jóvenes estamos en etapa, que en un momento hemos estado en etapa y lo recordamos claramente que una de las cosas que más nos fascinaba del inicio de clases es la ropa nueva, para lo que se podía, ¿no? Pantalón nuevo, camisa nueva y la estaba, ¿no? Bien lustraditas los primeros, la primera semana, siempre con tus zapatos bien lustraditos, zapatos nuevos. Pero hay un tema que se toca muy poco y me parece importante ponerle ojo. Atención padre de familia, atención madre de familia que nos está chequeando. Atención porque a veces los chicos sienten una molestia permanente con el tema del calzado y nosotros no identificamos por qué. A veces no sabemos identificar que nuestros hijos son pie plano, por ejemplo, o semiplano. A veces no nos damos cuenta que necesita un zapato especial y no necesariamente el más bonito. Bueno, todo eso vamos a conversar con Henry Coronado, que es podólogo ortopédico, ahora que se vienen las clases. Bienvenido, gracias por estar acá. Hola José, gracias. Qué importante tu preocupación sobre estos niños y cómo va a afectar el calzado no apropiado. En la biomecánica se le denomina la distribución normal del peso del cuerpo hacia el pie. Cuando, por ejemplo, un calzado se deforma con facilidad, supongamos que sea esto, se comienza a doblar o aplanar cierta parte del taco del calzado. Y cuando levantas la palmilla que pueda tener adentro, vas a encontrar unos cuadrantes ya deformados, un material totalmente vencido a muy poco tiempo, que podría ser un mes, dos, tres meses. Entonces, eso desafortunadamente a las criaturas les va a causar un problema. Ese problema se va a dar como un síntoma, yo siento. Es, me duele el talón cuando estoy parado en clases. Ya. Me duele la planta del pie o me quema o me arde cuando estoy parado. Ajá, miren todos esos síntomas, miren lo que, no solamente se trata de una cosita, sino que o me duele el talón o me duele la planta del pie o me arde, me quema, o incones de repente también es una posibilidad, también es una posibilidad. ¿Por qué es esto? Porque el niño probablemente podría tener un pie plano, ¿sí? Como este es un pie normal, miren. Es un pie normal, podemos ver ahí, miren ustedes esa especie de curvita, ¿no es cierto? Como si el pie se terminara ahí un pedacito, ahí está, te agradezco mucho, miren acá, aquí, podemos verlo. Ya, miren acá, 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 esto, esta curvita, eso es normal, ¿no es cierto? Esto es un pie normal. Y este es un pie plano. Y este es un pie plano, miren la diferencia, yo lo dejo ahí para que ustedes puedan ver, miren ahí, miren, miren, miren. Uno tiene tres años y el otro tiene trece años. Miren ustedes, esa curva que ven en esta, que parece que no, 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 el pie no aplasta ahí, miren la diferencia aquí, donde toda la mancha está permanente, todo el pie, toda la planta del pie se ve ahí, ¿no es cierto? Toda la planta del pie. Esa es la diferencia que usted puede identificar, si su hijo tiene o no pie plano. Ahora, píntele, píntele y póngale una hoja a un, ¿no es cierto? Píntele la planta del pie, ponga una hoja a un. Ahora, ¿puede ser semiplano? Sí, también, todos nacemos con un pie plano, te comentó José, pero esto evoluciona a las primeras etapas de vida, como puedes observar, cuando empezamos a caminar, esta musculatura del pie se va formando, sus ligamentos que unen un otro hueso son firmes, pero los niños que nacen tienen un poquito de obesidad y se mantiene el pie plano, mira cómo cae. Ah, hacia adentro, dobladito hacia adentro. Sí, dobladito hacia adentro, hacia el dedo gordo. Entonces, los músculos que se encuentran ubicados aquí en la planta del pie gastan más energía. Estos niños se cansan más. No pueden correr. No pueden correr. Si tú observas, se va hacia acá adentro, ¿no? A donde señala mi dedo. Entonces, si no tiene firmeza en el tobillo, imagínate qué lo que va a pasar si un calzado no tiene estabilidad. Igual va a continuar con el mismo problema. Se va a aplastar más y lo lamentable es que no logra evolucionar el pie plano. Se sigue quedando, como tú ves, ahí en la huella de 13 años y ellos refieren mucho más dolencias que un niño que no lo tiene. ¿Se puede solucionar a tiempo el tema del pie plano o es un tema que va a tener que llevarlo toda su vida el niño pie plano? Claro. Te comento, hay niños que nacen con pie plano y lo logran tolerar, ¿sí? Por ejercicios, por cierto tipo de actividades, con deportes, con elementos especiales. Pero las consecuencias de no tener que lo ayude, ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa con esos niños que siguen teniendo su pie plano? Pues esta musculatura no logra desarrollarse, no logra mejorar. Entonces, esta musculatura del pie, como gasta más energía, también gasta la de la pantorrilla, también gasta la del muslo, también gasta la de la espalda baja. Y el niño, pues en las actividades deportivas, no rinde como debería ser. Se agota más rápido. Se agota más rápido, se frustra, prefiere un videojuego y lamentablemente va a caer en otro tipo de actividades. Además, no hace ejercicio, obesidad. O posible obesidad, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Entonces, no le gusta el deporte, no se relaciona con ellos. Sin embargo, los niños que tienen un buen arco, pues les gusta el fútbol, saben cómo interactuar en equipo, en grupo, cómo desarrollarse mañana más adelante este tipo de actividades. Y a eso enfocamos, ¿no? De que ellos puedan tener, no un calzado inestable. Esto es inestable. Claro, se doble fácilmente, ¿no es cierto? Fácilmente. No hay una estabilidad. No hay estabilidad. Y sin embargo, ahora vas a conocer cuáles son las características apropiadas. He traído un calzado grande para que, no necesariamente tiene que ser grotesco, pero sí que reúne estas características. Ya, pero antes de eso te pregunto. Bueno, si se trata a tiempo, o sea, ¿hay posibilidad que el niño sea tratado en los primeros años y su pie agarre largo normal? Mejore, recupere. No al normal, lograríamos un semiplano, pero no vamos a evitar todas esas consecuencias. Probablemente lesiones de rodilla, lesiones de columna, eso lo vamos a regresar. Y eso, yo he escuchado mucho que para eso se necesitan algunos masajes, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Algún tratamiento en particular o cómo hacer? No necesariamente. Mira, te comento, en el caso nuestro, en la empresa Biomecánica Posturología Perú, para Exitosa, para Exitosa, lo que podemos hacer es un descarte del pie plano gratis. Ya. Exitosa. Ok. Todos aquellos que envíen a este número de WhatsApp, yo soy de Exitosa, se debe hacer el descarte del pie. Gratis. Gratis. Y tal, tiene la posibilidad, lleve a sus hijos, ¿ah? 935-978-762. A ver, ¿una vez más? 935-978-762, ¿sí? Escribe usted al WhatsApp ahí. Soy de Exitosa, pero esa es la clave, ¿sí? Soy de Exitosa, quiero mi descarte del pie plano para mi hijito gratis. Y ahí vemos el descarte gratuito para poder derivarlo, para poder aconsejarle todo lo que se pueda hacer. Con respecto al calzado, cuero, ¿sí? El sintético no. ¿No se puede con sintético? El sintético eleva la temperatura, va a macerar entre los dedos, los tejidos. Sí, claro, van a aparecer bacterias, después van a aparecer hongos, el niño va continuamente a sufrir ese tipo de padecimientos. Qué complicado. Ahora, la firmeza del calzado va a ser importantísimo. Si tú ves de aquí, desde debajo de los dedos, estoy diciendo, hasta el taco tiene que ser rígido. No doblarse, mira, no se dobla, por más que yo intento doblarlo. Ok. No se dobla. O sea, no puede ser esto. Exacto, ese sí se dobla. No puede ser esto. Como en las pantallas. Ajá, eso sí se dobla. ¿Esto con el zapato, con ese no se puede? Este no se puede. Otro dato, del taco al tobillo, tiene que tener una costura y ser firme, mira, no se mueve. Ya. Y tú mueves ese, sí se mueve. Y además que necesitas una altura, pero me parece que es un poquito más alto. No, 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 necesariamente. No necesariamente. Este sí es el segundo, ¿no? Claro. Este es rígido. Débil. Sujeta. Entonces, la biomecánica, lo normal, va a ser que cuando él llegue y asiente el peso de su cuerpo, tenga estabilidad. Pero hay otra parte del calzado que tiene que ser así, suave, que es solo esta parte distal. Ya, la parte de los dedos. La parte de los dedos. Solo esta parte. Entonces, él llega al piso, tiene estabilidad y después tiene flexibilidad en los dedos para poder desarrollar biomecánicamente normal su pisada. Eso es muy importante. Ese es el tema de calzado. Es el tema de características de calzado. ¿Qué pasa con el tema de las plantillas? Mira, con el respecto de las plantillas, en el mercado son muy buenas, acudir al traumatólogo ortopedista, al médico oficiatra o a su médico pediatra, etc. Nosotros contamos con una nueva tecnología, mira. Ya. Este niño tiene un pie plano. Ok. Y cuando le explorábamos, le dolía en diferentes partes del talón. Aparte en la rodilla, le dolía su rodillita, le dolía su caderita, su espalda baja. Y no rendía, no tenía incentivo por querer... Pero le trae además esos dolores de reflejo, ¿no? Exacto. Terminaban cansados, adoloridos, pues se frustraban. Nosotros, ¿qué es lo que creamos? Creamos estos elementos. Ajá. Son unas láminas viscoelásticas que se juntan unas tras otras. Es muy diferente a una plantilla ortopédica. Cuando logramos estabilizar o crear o saber cada una de las estructuras del pie que está mal posicionada, las equilibramos. Ah, ok. Entonces creamos un molde preciso solo de... ¿Solo para tu pie? Solo para tu pie. La del pie derecho y la del pie izquierdo. Y uno de ellos es mucho más específica que otros. Porque mayormente un niño tiene un pie más plano que otro. Y cuando equilibramos todo eso, esto repercute a todo su esqueleto. Ya. Igual veo que acá tiene una parte que es dura, ¿no es cierto? Sí. Donde tiene como el salto, parecía el calzado. El salto para la estabilidad. Y en la parte de acá sí es liviana para el tema de los dedos. Tiene que reunir las... Las mismas características que el calzado. Las mismas características biomecánicas. Y el espesor permite que ingrese sin necesidad de comprar ningún número más. Porque son 3 milímetros de su espesor. Nada más. Y mire cómo después de un tiempo, al utilizarlo, a los minutos, él tiene que referir. Me siento mejor, ya no me duele mi rodilla, ya no me duele mi espalda. A los minutos de utilizarlo. Pero nosotros al mes comenzamos a hacer un seguimiento y mira los 2, 3 meses cómo equilibro todo. Y refiere ya no tener dolores. Y comienza a aumentar su actividad física, querer ir a hacer reportes. Yo creo que con gente que juega... Mi sobrino, mi sobrino juega pelota con plantilla. Claro. Y sin plantilla siente dolor. Por supuesto. Pero con la plantilla le va como los dioses. No tienen ningún problema. Es muy bueno. Es muy bueno. Porque ayudas. Lo que pasa es lo siguiente, te voy a explicar por qué. Nosotros nacemos con un pie plano. Por el pie, por la gravedad que nos lleva hacia el piso. Y el propio peso de nuestro cuerpo en las primeras etapas de vida lo tenemos planito. Ya. Entonces, la musculatura del pie se empieza a formar por diferentes situaciones irregulares donde estamos caminando. ¿Sí? Estamos recién integrando nuestro chip. Entonces, la información de la planta de tu pie, que hay millones de terminaciones nerviosas en la planta del pie, más que en otra parte del cuerpo, se va a combinar con lo de tu visión y tu sistema vestibular. Y esto va a ir formando tu estabilidad. Va a ir formando la musculatura. Entonces, esos niños que andan mayormente descalzos, hasta los 6, 7 años descalzos mayormente, van formando casi siempre su musculatura y una buena postura. O sea, eso está bien. Eso está bien. Así como este niño. Exacto. Entonces, como vivimos en la ciudad, es obvio que nos quieren proteger nuestros papás. Exacto. Entonces, utilizamos un calzado, nos protege. Y este estímulo es suave. No es irregular como lo que caminamos, no sé, sobre piedras, sobre arena, etc. Entonces, no desarrollamos esas habilidades. Y a eso le sumamos que vemos televisión, estamos no estimulando nuestra actividad física, desarrollamos estos problemas de la postura. Entonces, nos duele la espalda, no sé si eso, porque no tenemos suficiente control de una buena postura. Porque no se desarrolló desde la infancia. Y llega una cosa bien encadenada con la otra, ¿no? Bien engasada una cosa con la otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros buscamos la posición adecuada en la que va a recibir el estímulo y comienza a erectarse el niño. ¿Cuándo sabemos que lo que se necesita es plantilla o un zapato ortopédico? ¿O ambos? ¿O cómo funciona? Lo ideal es pasar esto. Ya, eso es lo primero. Eso es lo primero. Para identificar. Porque en esta prueba nosotros le vamos a hacer un test, dos test para ver si es fisiológico que va a evolucionar bien o es que necesita ayuda. Si es normal, señora camine descalzo, haga estos ejercicios, acude a medicina física y continúa y le hacemos el control al año que yo vengo. Y te digo, mira, de todos estos 20 niños o 50 niños que hemos hecho, al año hemos recuperado a 30. Y otros se siguen quedando. A ellos hay que ayudarlos. Claro. Entonces, en ellos va a ir la exploración ya minuciosa. Exploramos cada articulación, cada ligamento, cada parte de la rodilla, de la caderita, cómo está de nacimiento y qué partes de su cuerpo le duelen. Ahora, aprovecho para preguntarte. Esto, lo que estamos hablando es básicamente de los niños. Los niños están por entrar al colegio. Ya saben ustedes, si no lo sabían antes, por qué sus hijos se quejan de los dolores de espalda, de los dolores de rodilla, siendo tan chicos. ¿No es cierto? ¿Por qué los problemas al correr o al caminar? ¿Por qué el pie de su hijito está hacia adentro y no como los demás? ¿No es cierto? Más derechitos, sino que están viendo y ya saben, ya saben, le están explicando por qué. ¿Y qué pasa con los adultos? Los adultos es como un árbol que crece mal. Cada vez va a desplazarse más hacia un lado, entonces los tejidos van a estar tensionados. Así ve, como si yo jalara. Entonces, este tejido tensionado en mi rodilla o en mi cadera va a sufrir una ruptura, una micro ruptura. Y eso se va a regenerar. Pero tú, cuando estás sometido a un esfuerzo físico en casa, a hacer, no sé, una actividad física, terminas adolorido. Vas al médico y te dicen, es algo postural, no tiene una patología todavía. Y verdad, tiene razón el médico, porque no todavía tienes una patología, sino tus condiciones físicas no naciste como otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ayudamos para equilibrarlo y también mejora. Al utilizar estos elementos a los 25 minutos, ah, no, me dejó de molestar de sonar esta rodilla, ya no me molesta mi espalda, me duele mucho menos la parte de mis homóplatos. Ahí están las referencias, son claras. El paciente tiene que salir con un 50% más uno, si no, prácticamente es el tratamiento. Ahora, ¿todas las plantillas son distintas? Sí, son distintas. En valor, en valor a, por ejemplo, un deportista va a utilizar algo así. Tiene mayor espesor, para mayor amortiguación, sí, un poquito. Tiene un material especial encima que le disminuye la temperatura, entonces no hay sudoración, sí, y permite mayor amortiguación y distribución en ello. Esto es para un niño, por ejemplo, unas cuartas partes, estabilizas el pie, el arco del pie y el tobillo, como ellos les crece rápido el pie, lo van a dejar a un cierto tiempo. Después de tres años y medio, cuatro años, es cuando se retira y se deja. No, no me duele, no me molesta. Tenemos pacientes que ya tienen tres años y medio adultos y vienen, porque les exploramos en un inicio, te duele aquí y te duele allá muy bien. ¿Vienen después de un tiempo? No, ya no me duele. Estoy mucho mejor, ya no me molestan ciertas partes de nosotros. Interesante, ¿ah? Ahí tienen ustedes, miren, todas estas posibilidades. Ya saben, les hemos pasado un número telefónico, ustedes escriban ahí, soy de exitosa. Exacto. Descarta el pie plano gratis. Descarta el pie plano gratis. Al WhatsApp, al WhatsApp. 935-978-762, mi querido doctor. Ahí escriban, no tienen su descarte gratuito. A que el doctor le diga qué es lo que debe hacer, si tiene pie plano, semiplano, no lo tiene plano, si tiene ayuda, pues necesita zapato, necesita plantilla. Todos se lo van a decir ahí. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi amor, la preocupación. No, al contrario, gracias por ayudarnos. Muy bien, señores, a esta hora, 11.56, tenemos información en vivo, nos vamos hasta Chaclacayo. Karen Santillán nos informa qué está pasando. Karen, adelante, te escuchamos. A que...